Sí, este es un evento que organiza la cantera, que lo hace a beneficio de la guardería Infantil Vigitus. Ellos organizan una cena show que se va a realizar el sábado 5 de mayo, en el predio que tienen ellos en el salón multiespacio que tienen en la cantera, que se llama la cantera, y es a beneficio de la guardería Infantil Vigitus. Contanos cómo es el evento, de qué se trata, cómo puede participar la gente. El evento es una cena show con la gente que sirve, la gente de Mariatis, después hay espectáculos, hay un mago ventríloco, hay un grupo de música, hay sorteos, que creo que se sortea una moto y un LCD. Bueno, un acontecimiento distinto para la comunidad de Marcos Juárez. Bueno, y por supuesto que los beneficios para la guardería siempre vienen bien, ¿no? No, no, sí, siempre vienen bien. Esto es un caso particular porque, bueno, no es que lo organice la guardería, sino que lo organiza esta gente, y esta gente en colaboración da un porcentaje de las entradas a la guardería. Una buena idea, en definitiva. Y ya, seguramente, ustedes siempre piensan en qué invertir esto, siempre hay algo en qué invertir, ¿no? No, sí, en realidad todo lo que va para el mantenimiento de la guardería. No tenemos el dinero suficiente como para invertir en algo especial en estos momentos para la guardería. Todo va para la mantención del día a día de la guardería. O sea que, en definitiva, la gente participando de esta cena va a tener también una participación en ayudar a la guardería, que es lo que ustedes quieren. Claro, exactamente. La gente comprando la tarjeta para la cena de mañana colabora en forma indirecta en la guardería, porque después la empresa se encarga de hacer la beneficencia de la guardería. Aprovecho para preguntarte por qué aumentan todos los insumos, aumentan todos los alimentos. Cada día cuesta más, ¿no? Y sí, cada día cuesta más y cada día hay más chicos dentro de la guardería. Pero bueno, vuelvo a decir y agradezco siempre a la comunidad de Marcos Juárez, porque cada vez que nosotros necesitamos, la comunidad de Marcos Juárez responde mucho al pedido de la guardería infantilígitos. ¿Cuántos chicos tiene más o menos en este momento? Creo que hay 127 chicos. Un número que impacta, impacta el número. Sí, impacta bastante. Sí, sí, sí. Pero 127, es más o menos la misma cantidad que el año pasado. Teníamos 132, me parece, el año pasado, este año 127, pero generalmente se está manteniendo siempre dentro de ese número. Bueno, hay que pagar el personal, hay que pagar todos los días algo, ¿no? Sí, de todos modos, la parte personal, hay un subsidio del gobierno que lo aporta, que va la municipalidad, y la municipalidad se encarga de hacer los pagos al personal. La comisión directiva lo que hace es el mantenimiento de todo el resto de la guardería. La parte de limpieza, la parte de mercadería para el alimento de los chicos y el mantenimiento general de la guardería lo hace la comisión directiva. Bueno, o sea que van a pasar un lindo momento, un lindo show, seguramente van a estar bien atendidos, y de paso la guardería recibe su dinero. Obviamente. Si hay una propuesta diferente para Marcos Juárez, interesante para un sábado distinto, para matrimonios, va a haber bailes, sorteos, va a ser una noche muy agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!